Hola gente que tal como les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nicolás Lescano, en este nuevo episodio estaremos viajando a la cueva de los pajaritos que se ubica a 89 km de distancia de la ciudad de monte cristo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video